Un buen día todo comenzó, la historia lo describe así. Llegaron los reyes magos a saludarte a ti. Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad. Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás. El es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. Quiero un trenecito que me diga sí y también una muñeca ideal que siempre me diga sí. El es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Gaspar y el otro va a saltar. ¡Suscríbete al canal!